Vive a la orilla del río En algún lugar, en algún lugar En las noches de frío Con una nube se suele abrigar Suenan historias de amor En su garganta de sol Suena la edad de su amor Tiene las manos cortitas De viento, de arena Pasa las tardes contando Las hojas que caen Las hojas que quedan Su alma vive volando Un horizonte buscando No dejo de girar Su voz se escucha en el tiempo De brazos abiertos De brazos abiertos Vive en tu tierra, en la mía En todos los días Que estamos despiertos Con su guitarra azul Canta canciones de luz 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 Luz